Usted también, ¿eh? Ok, es apto de nombre. ¿Ella es español? Sí. No, ella no, yo sí. ¿Cómo te llamas? Eliseo. Ah, encantado, Eliseo. Lo sigo. Usted es muy famoso. Dice la verdad. Que sea famoso Dios. ¿Y usted lo sigue? Que sea famoso Jesucristo. Y mi abuelita. Mi abuelita, qué bueno que la traigo acá. Que se distraiga, ¿verdad? ¿No está mirando el partido? México y Argentina. Claro. Está live. Sí. Lo dejo. Estoy en live. Me va a ser famoso. Estoy en vivo para no estar en muertos. ¿De dónde eres, Eliseo? Ah, aquí vivo en California. Originalmente de Guanajuato. ¿De Guanajuato? ¿Conoces las mumias? No. ¿No? No. He ido a... Yo conozco muchas. ¿Qué muchas? Por acá está mi esposa. ¿Dónde? Quiere conocer la mumia mayor. Ay, tráigamela. Mi abuelita disfrutando su hamburguesa. ¿Comisteis alguna vez esas hamburguesas? Están riquísimas. Aquí trabaja Salvador. Es un servidor de la iglesia. Él nos invitó. Estamos compartiendo una hamburguesa. Tiene su café. Tiene su café. ¿Dobre este hamburguesa? Sí. ¿Qué? 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 Con huevo. Es una hamburguesa con huevo. Wow. No, 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 no. ¿Qué? Muevo. Oh, sí. Wow. Salimos bien. ¿Bien Federicos o bien... Espérame. Sí se peinó, padre. Sí se peinó. ¿Eh? Sí. Sale bien, sale bien. Me peiné, me perfumé. No, no estás oliendo. Mi perfume. Tengo... Puro, puro Versace. ¿Verdad? Es de la tienda de dólares. La tienda de dólares. Estoy comiendo de estas papitas. ¿Qué están comiendo ustedes? Apenas vamos a ordenar. ¿Qué van a ordenar? Un breakfast, a lo mejor. No, no, ella tiene hamburguesa. Una hamburguesa. Ahí, Babi's, Babi's Hamburgers. Están bien ricos. Ahí está. Famoso, famoso, padre. Dice la verdad. Te estoy diciendo que sea famoso Jesucristo. Que sea famoso Jesucristo. No confundan ustedes la luna con el dedo que la señale. Esto, esto. Ven a verme en la iglesia. ¿En dónde está? 3844 Meadows Lane. ¿En qué ciudad? Aquí. ¿Aquí está? Sí. 3844 Meadows Lane. No Meadows Lane. No Meadows Lane. Ok. Ya está. Vamos a visitar. Sí, hoy tengo misa de sanación y liberación a las 6pm. Voy a estar hundiendo a todos ustedes con un aceite muy poderoso. Ok. Para que vengan todos. Vengan hoy, sábado 26 de noviembre. Ya está. Y aquí tú... Ella, ella me conoce. Ella viene a la iglesia. Trabaja aquí. Sí. Sí. Muy buena persona. Ok. Aprovecho, eh. Es tu esposa y tus hijos. Mi cuñada y... ¿Cuántos hijos tiene ella? Uno nada más. Pero, wow. En este año. Wow. Qué bien. Disfruten. ¿Qué están haciendo aquí en Las Vegas? Venimos a celebrar el cumpleaños de mi suegra. Entonces, ya estamos desde el jueves. ¿Tienes buena suegra? Oh, claro. Es una chulada. Wow. No, no... No se mete... No se mete con nosotros para nada. Al contrario, nos ayuda mucho. Qué bien, bendito Dios. Mire mi abuelita. Aprovecho, padre. Sí, gracias. ¿Dobre ten hambúrguer? No. Piscoche también. Dobre. Tanto, dobre. Dice mi abuelita que es la mejor hamburguesa que ha comido, Salvador. Salvador es muy buena persona. ¿Quién está ganando, Salvador? No sé, apenas va a empezar. No, ahí está. Ya empezó. Sí, apenas empezó, pero todavía no... Por eso vine para acá. Hola. Hola. Qué chambiadoras. Wow. Por eso vine hasta acá, porque quiero ver el partido. Aquí está. Aquí está. Mira, ahí está. ¿Qué? 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 Se ocupo y todo mi vida. Todo perfecto. Ok. ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Puedo comer? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias, Salvador. ¿Hoy van a venir a la misa de sanación? Deje ver el gusto de los favoritos. Ayer la iglesia estaba rellena. Dime. Él me ayuda. Salvador es el servidor número uno, ¿verdad? No, no, no. Estamos con mi padre, Adam. Dígales que vengan hoy a la misa de sanación. Vengan hoy a la misa de sanación. Los esperamos a las 7, a las 6 de la tarde. Ok. Menos small en Baleview. Ahí los esperamos a las 6 de la tarde para que venzamos y salvos a su casa. Bien bendecidos por el padre, Adam. Aquí los esperamos, ok. Dime. Ahí, Silda. Oh. ¿Ya te he ido? Oh, misión. ¿Cómo te digan quién es esposa? Estoy en gozona. Oh. Ok. Hola. Hola, mi esposa. ¿Ya no te oye bien? Ok. No, ella no es sorda. Mi abuelita no es sorda. Dime quién es en chinga. Hola. Hola, padre. ¿Estoy bien? Trabajando. Ay. Anda arriba. Wow. Qué cuartos tan grandes. Ajá. Sí. Wow. Miren los cuartos del Harris. Este es el Harris. Este es el Harris. Wow. Qué baños tan grandes. Miren. Gigantescos. Wow. Ok, amor. Estoy trabajando, nomás que me vine a robar unos minutos. Ok. Ok. Hablamos a ratito. ¿Hay mucha chamba hoy? Esa es mucha chamba. Ok. Bye, Hilda. Nos vemos. Aprovecho. Aprovecho. México. Arriba, México. Acá. Arriba, México. Estoy viendo el partido acá. Yo te lo veo, Juan. En la tele. Arriba, México. Tienen el partido ahorita. Está 0-0 Argentina-México. Wow. Están viendo el partido. Hoy, como estoy aquí con mi abuelita, ella está comiendo la hamburguesa y yo poquitas papitas, no más poquitas. Le encantan las hamburguesas. Más fresquita. Ven a tu teléfono. Unos amigos de San José quieren venir. Ahorita, pero estoy en vivo. Ahorita te lo escribo, ven. Ok. No, ven, te lo escribo, porque si lo doy en un... Si lo doy en un live, medio mundo me va a estar hablando y no voy a tener vida. No, no, no. Perdón. No, y diles que no lo den a nadie, ¿ok? No, yo se lo digo. Porque hay mucha gente que es muy imprudente y me hablan a cada hora. No, ellos vienen desde San José y lo vinieron a buscar. Oh, ¿sí? Pero no lo encontraron. Ah. Entonces le dije, yo sí lo veo y ahorita me dijeron. Por eso te lo veo. Ay, perfecto. Gracias a ti. Sí, amable. Gracias. Sí, de nada. Yo no tengo problema en que la gente tenga mi número, pero luego lo agarra medio mundo y tengo que cambiar mi número telefónico porque me hablan a cualquier hora. Yo quiero vivir. O sea, estoy para servirles, ¿no? Y mientras que la gente tenga prudencia, todos los servidores, todos los que vienen a la iglesia y quieren mi número, lo pueden tener hasta que me empiecen a hablar a 11 o 12 de la noche o a las 5 de la mañana, súper imprudentes que les digo, si no dejas de hacer esto, te voy a bloquear porque yo quiero vivir. Y yo quiero vivir. Si quieres hablar a alguien a las 11 de la noche, búscate un novio, le dije a una vieja. Yo no soy tu novio. Y ella, padre, ¿pero cómo es posible que usted me va a decir esto? Pues yo también quiero tener vida. O estoy mal. Comenten ustedes, comenten. Estoy mal. Comenten todos. Ahorita va a entrar. Ahorita va a entrar a las patitas. Ya ven, nosotros siempre compartimos. Dice que las patitas son buenas como... Que se le moje su papita para que no la tenga reseca. ¿Qué opinan ustedes de lo que les dije? ¿Quiénes van a venir? Necesito que ustedes me den su opinión. Mi abuelita dice que quiere probar una máquina. Allá hay máquinas. ¿Qué hago? Miren, ahí están los carugos. Porque aquí en Las Vegas es puro casino. ¿Qué hago yo? Ayúdenme ustedes. Comenten. Yo no comí hamburguesas. Nomás para que sepan. Yo no como hamburguesas. Este cuerpo jugoso me cuesta. Pero quiero consentir a ella. A ella le encantan todas estas comidas. Café, salud, dice mi abuelita. ¿Quiénes van a venir hoy? ¿Quiénes van a venir hoy? Tenemos misa de sanación y liberación a las 6 pm. Y de aquí nos vamos directamente. Ah, de aquí nos vamos directamente nosotros a la iglesia. Yo y mi abuelita para esperar a todos ustedes. Para saludarlos. Vengan todos. No, no la voy a, no le voy a dejar jugar. Le dije. Te voy a llevar a que comas una hamburguesa. Pero ni maíz, que vas a poder jugar una máquina. ¿Dobra te acababa? Dobra. Me sufríban mucho. Te cojo mleca dábamos y querrán que dos me subieron mleca. Ale si le traba por treca, pues ya hablan por tiempo. Que está muy contenta. Muy contenta. Te voy a tomar todo esta toda esta. Me sufrí. Aquí puedes tomar Energy麺. Gracias.